Hola amigos de youtube soy Guarantan80 y bueno estamos aquí en Farming Simulator he estado aquí un poquitín liaete practicando con el tema de aquí de Cursor Play para intentar para ver como yo mismo me pongo a hacer tonterías y al final pues pongo muchísimas cosas y venga vamos allá, vamos a darle esquí, vamos a continuar, vamos a darle a esquís, a esquís, que continúen ahí está la ruta ya memorizada, que le he hecho la ruta, le he puesto al final la avalancha esta porque iba a cambiarla pero al final la había dejado puesta, voy a darle a detener, es que quiere seguramente ir hasta aquí, es que estamos aquí y le descargamos, le damos a conducir, va a tirar, vamos a esperarle, mientras este hombre sigue vamos a ir cogiendo, activando todas, no, aquí es con el otro, con el Combine, tira, ha ganado tonudadito tío, ay perdón, la ventana me ha dado en el culo, a ver, venga, vamos allá, aquí vamos a Autocombine, esta está activada, esta no, este vamos a darle a conducir ruta, vamos a activarlos todos, como lo estaba poniendo yo, vamos a darle F1 aquí, no me interesa ver tantas tonterías, vale, damos aquí y vamos a terminar de recoger el campo este, están puestos todos para que vaya automáticamente, veis, este va a buscar a la más cercana, este vamos a darle también para activarlo, he puesto 3, 3, sí, o 4 puse, 3, 3, vamos a darle a conducir ruta, este va a estar esperando que, bueno, esperando hasta que se llene, vale, a 4.3, este va a buscar otra, este vamos a darle aquí, a conducir, cuando esté todo activado ya empezamos, ya, vamos a ver, vamos a darle, a este ya le podemos darle a conducir, vale, ya va a empezar, tú que vas a hacer tío, voy a darle a conducir, vale, ahí ya va, vamos a ver, yo no quiero a nadie parado en mi granja, ya queda poquísimo para que termine de recoger este, vamos a ver, bien, vamos a echar un vistazo a la última, este ya está, este ya está, este ya está también, este también, este va a recoger aquí, este va allí al punto ya de descarga, así que vamos a activar a esta gente, darle a conducir, como he visto he puesto este remorque grande, porque estaba practicando, digo, mira, a lo mejor esto se atasca y ahora vais a ver que he puesto remorquitos también, lo vais a esperar ahí, esperemos que nos la líe, si, va a liar, como no, claro, por supuesto, es decirle que detener, tío, detener, espérate, anda, eres más pesado, vamos a esperar y ahora activamos a toda esta gente, mira, ahí viene, vamos a ver para que lo veáis, lo que he hecho es, al final hacerlo en modo combinado, ya lo veréis como es el proceso bien puesto, la otra vez no ha funcionado, ¿por qué? porque no había puesto un punto de espera aquí, como veis, ahí está, le descargará este, he puesto demasiado remorque al final, porque digo, bueno, le dará tiempo o no, y aun poniendo todas las cosechadoras funcionando, estos tres sobran, van los tres a recoger, casi no paran las máquinas, pero me quedaré con dos remorques grandes, esto lo puse sin de prueba, veis, este está ya ahí, ya está lleno, se va, pum, salto, porque el tema de, vamos a darle aquí a este, vamos a ver lo que hace, se atacará, vamos a darle, vale, se va, vamos a darle aquí, que conduzca este, que te esperéis, vamos a activarlo ya esto, ahora sí creo que lo podré, es que lo primero, cuando va conduciendo, va a intentar llegar al punto, y como no calcula, a ver si calcula bien, vamos a ver, si ha calculado bien, perfecto, bueno, a veces parece que se ponen tontos y no calcula el remorque, por ejemplo, vamos a ver este, a ver si calcula o no calcula, y este también, con tres remorques, otra prueba, vale, a ver si se están separando bien, la otra vez que estuve grabando, no se me, eso, hacían eso, vale, vamos a ver los demás, este está aquí, está esperando, este va a recoger, este está recogiendo aquí, esto también, vamos a pararla, porque esta se va a hacer ya con la otra, al final, porque va muy lento, oh no tío, mira, ha hecho bien, en serio tío, que bonito, ha hecho maravilloso, vale, pues no veo ninguna máquina aquí parada, de luego, no veo ninguna, está funcionando, esperemos a que no la líe, no, tan perfecto que ellos dos de allí, madre mía, esto va a full, ese está bien, había otra más por aquí, no, una, dos, a ver, una, a este le queda este trocito de aquí, y no vea si va, si va a tardar, en recogerlo, es que también, tened por cuenta que son máquinas originales, vale, que estamos utilizando, si hubiéramos utilizado, máquinas que son mods, descargas bastante más rápido que esta, y hubiera sido bastante más rápido todo, y de allí va este para allá a descargar allí, voy a quitar esto, y de allí va allí a descargar, vamos a cogerlo para verlo, para que lo veáis, como tengo la garganta tío, últimamente, vale, perfecto, yo creo que me interesaría más ahora coger otras cosechadoras y crea, en otro lado, para ir recogiendo otro campo a ver, calzando el punto de descarga, yo no estoy haciendo nada, vale, está haciendo solo el juego, hay que dar el remor que son muertos, después los chiquititos los carga bien que tenía un problema, que era el cuarto vagón, ahora mismo se debería haber parado un poquito antes, pero se ha parado, ahora va ahí, el segundo vagón, ahora va a meter en el otro vagón, y esperemos como se va vacía, si, se va, perfecto tío, pero el problema es, es que este, vamos a decirle que salga, vamos a ver, iniciar, conducir, vamos a ponerle al 70%, que se vaya, porque no va a llegar nunca a cogerlo bien, ahí viene este, esperemos que no se dé, si, se da un poquito, pero pasa bien, está un poquito levantado, pero a ver, vale, vamos a mirar las cosechadoras, esto está parado todavía, no da, es que no, va muy torpe tío, ah, vale, esta es la máquina que utilice para, para coger, y juntar los remorques, ahí hay dos, que están paradas, y esta gente que pasa, que viene o no, ah, vale, vamos a detener la ruta, vamos a decir que se vaya, a ver, si se va, conducir, allí va, y este va a descargar, perfecto, y este capullín, que le pasa, ah, que no le he dado, uh, este me dice que me cae aquí pendiente, digo, aro, que me falta tío, tiene tres máquinas puestas, a ver dónde va a buscar ahora, bueno, toda la paja esta que hay aquí hay que recogerla, pero vamos, esto no hay problema, memorizo yo el campo, y pongo ahí una máquina a recoger sin problema, bueno, pues nosotros, no sé si yo coge ahora, y irnos a otro campo, porque tenemos el campo este de aquí, ya estamos recogiendo el campo este de aquí, y nos faltan estos dos, no sé si coge y poner otras cosechadoras allí, y enfrente, dónde estoy yo, yo estoy aquí, a ver, este va para acá o no, sí, viene para acá ya, a lo mejor tiene que dar un poquito más de velocidad, ¿no? vamos a darle velocidad, a ver, está puesto velocidad de grabación, velocidad máxima, vamos a ponerle aquí, velocidad en campo, al máximo que dé, vamos a poner 50, que no creo que vaya a 50, pero vamos a poner, tiene puesta la velocidad máxima, ¿no? sí, se nota, vale, esta gente seguramente se habrá tenido problemas, esto lo voy a pasar por el tema de los remorques, harto, vamos a quitar la tubería, madre mía, esto pasa por por tener, oh, madre mía, que se me ha salido la pantalla, esto pasa por, por tener remorques, harto, está bien, suele pasar esto, pero vamos, por las menos, vamos a descargar la B, creo que era la B, ¿no? sí, viene el compi, vamos rápido, carga que viene, va a ser � aproximada, vamos a esperar que se vacía del todo ya, digamos, que utilicemos el cursor play siempre vamos a tener estos problemillas, vamos a darle a conducir, ahora viene el otro psicópata, vamos a ponerlo bien, si no se va a estrellar, vamos a probarlo, si se estrelló, se estrelló, vamos a estar moviendo, ah mira, está descargando, ¿dónde? en el culito al final del tozo se está descargando, está descargando, es que al final va a salir este bien, ahí va, vete, hola, ¿dónde vas? ¿en serio? ¿se ha ido? vamos a esperar este a ver, este bien, este ha entrado bien ah, vale, es lo que ha pasado, ¿no? como no, se ha parado antes de tiempo se ha parado antes del punto este, pues entonces no, por eso no se ha parado vale, vamos a ver las máquinas, esta está aquí parada vamos a este lado del campo, menos que a poquito vamos a darle aquí al 5 sí aquí partió este vamos a ver otra cosechada, esta está aquí esta le queda ya el campito este al cuadrado como lo tiene puesto en modo, vale, va a buscar la ruta, vale no hay problema este se ha atascado con la... le han hecho un bucaque, no puede ser ay, madre mía, que se me ha salido a este le han hecho un bucaque, a ver no, 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 no mía, tío qué agonía son estas máquinas pues ahora si pasa esta o la deja pasar, a ver cómo la hacen, a ver o sea, están peleándose ahí por un cuadradito chiquitito, en serio vete, voy a quitar estas dos de aquí voy a quitar esta el 5 es un trozo muy chico, vete tú anda a buscar un trozo más grande tiene que haber aquí trozos grandes aquí hay uno como he ido poniendo cada uno en un lateral pues tengo aquí el problema de que de que está en la a ver a este le con un cachito de campo ey, esto es como si fuera un campo enorme, vamos, de lo grande que es vamos a recogerlo a ver, está va para allá, ¿no? vamos a decirle a este que vaya para este lado está parado, ¿o qué, tío? mi imaginación, aquella que está allí ¿y qué está parado? ¿qué viene? ¿buscándome? viene un acosador, un trastorista acosador le vamos a darle aquí y le damos a conducir vale, esto se lo vamos a dejar ¿dónde está el otro? este está aquí andando, vale este también este también está andando este también está andando este también ¿veis? está aquí tantos tractores, tío al final están esperando están esperando uno, dos, tres están esperando a que vengan con un montón de cosechadoras que hay ahí vamos hay puestas seis, me parece una, dos, tres, cuatro, cinco y la que está aquí escondida seis seis máquinas vamos para este, tío porque está haciendo el recorrido a lo ancho va a pegar aquí tres horas está de tonto ahí coge ahí, tío vamos a vigilarla otra vez cómo está haciendo el recorrido a ver cómo lo está haciendo si lo va a hacer en modo culo no, lo está haciendo bien, ¿no? sí está casi llena más cinco y vaya vale, pues esto ya es controlar controlar más que nada los trocitos mira, aquí se ha dejado los trocitos estábentando esto es donde lo vamos a recoger nosotros después bien, está bien al final están mira, una, dos y una, dos y han estado los tractores, tío ah, tío que es el que pare yo me cago en la más en serio, tío vaya tela patada, ¿eh? que viene para este aquí a azortar ah, ya ha azortado ya ya ha descargado a ver que detrás de qué cosecha doraba tiraba una de las de la de lejos de la de lejos bueno, pues de mientras que estantes están aquí liados nosotros vamos a preparar vamos a coger tío, tío vaya los vecinos, tío con las motos ¡buah! dale fuerte madre mía vale, voy a quitar esta porquería de tractores no lo quiero mira, me voy a coger tío vaya tela, vaya tela voy a coger este, el amarillito vamos a coger el amarillo y la alineadora ¿dónde está? alineadora alineadora vamos a buscar la alineadora va a ir preparándolo para allí tiene que estar la alineadora aquí vamos con la alineadora para ir preparándolo y nos lo vamos a llevando para allá sí, más buena velocidad y estaba pensando yo digo, veremos a ver el tracto este después tengo ahí una, dos, tres, cuatro vale, con esa puede recoger la paja tranquilamente y esta gente el campo aquí no creo que vayamos a tardar mucho en recogerlo porque está cerca de la granja aquel porque nos coge más lejos pero este que está aquí más cerca yo no creo que haya problemas a la hora de recoger y las cosechadoras las otras las venderé para no tener tantas máquinas aquí todo empetado esta gente aquí ya está cerca del campo ya la granja esta está cerca del campo está cerca de la granja lo malo es que es un pedazo de campo vale, aquí vamos a memorizar la ruta voy a soltar esto aquí vamos a memorizar el plano mientras que esta gente está aquí recogiendo creo que yo que me dará tiempo o sea, que podré hacerlo no me fío ni un pelo este que mierda está haciendo ah, vale ¿ya me va a estar liando o qué? vale, este va perfect este me va bien vamos a ver esta gente la que está liando aquí lo sabía, tío a ver vamos a poner derechito ¿está descargando o qué? ah, vale, está descargando allí vale, mientras que mira va a ir descargando algo solo he hecho todo este y este fallo, tío que estará descargando aunque no tenga este siempre pasa igual, tío queda por la altura del otra vez, tío y no se cae de la moto ese parte un cuerno como que son la una de la madrugada, tío está casi vaciosa ahí de allá vamos a ver lo siguiente este está casi lleno se va a estrella contra qué impacto eminente en 5 4 3 ah, no, mira va a esquivarlo en serio, tío es guay buena, buena vale, ese voy a descargar bueno, porque ya no queda ya poquitín voy a coger ya este no, este no era voy a intentar memorizar la ruta a ver a ver si puedo vamos a memorizar la ruta a partir de aquí aquí vamos a hacer el patrón de lo que es el plano del terreno vamos a darle aquí a comenzar desde aquí y vamos allá este le queda ya bien poquitón a recoger todo el pasto que si no después el grupo va a decir yo vaya tela, tío como ha dejado todo todo es un asco, tío te ha dejado todo atascado no veas ahora vamos a dejar todo recogidito y bien giramos aquí ahora giramos por este lado no hace falta que sea exacto exactamente como es pero sí, más o menos madre mía, qué pedazo de campo que voy a memorizar madre mía, madre mía campo un poquito bestia bien la gente ve como van la gente ve perfecto esta recogiendo el tonto este modo cuadrado y lo que está haciendo es hacer un círculo a la hora de recoger y no gira, sino va haciendo el cuadradito de un cuadradito vamos a girar y bueno ya nos queda ya bastante poquito para el farming 2015 y por lo visto salió un vídeo que por lo visto va a salir bueno un vídeo, visto en las páginas web que para consolas sale a finales de año a principios de año y para ordenador va a salir su fecha y yo me cago en todo tío que ese hombre tiene esto atascado voy a hacer una cosa, lo voy a quitar del medio voy a quitarlo la ruta voy a quitar un momentito, voy a terminar de grabar esto menos más que el curso de play, la versión nueva después de bajar y después te sigues montando y sigue lo que estabas haciendo tío menos más si no tenés que empezar otra vez todo desde el principio desde donde estaba luego loco porque el campo este el 1 es el más grande que creo que es el 1 o sea el campo 1 es más grande que de todos los que hay aparte del 9 que es de la hierba que por cierto podríamos también adelantar las cosas e ir cogiendo hierba de allí eso también lo vamos a hacer pero ahora en principio vamos a hacer lo de la paja vamos a memorizar la ruta y ahí viene el otro es que no le dan o sea da tiempo venir tranquilamente porque he puesto dos camiones nada más en vez de poner como he puesto 3 o 4 pues he puesto 2 con 2 y si acaso 3 si me tira más pero vamos creo que con 2 ya hubiera tenido de sobra y el otro método de que cada uno vaya a recoger un una cosechadora también estaría bien aunque tampoco lo que pasa es que se estrella mucho también vale ya estamos llegando aquí nos paramos aquí y le damos a detener grabación vale y ahora le damos aquí y le damos a memorizar ponemos tabla campo 1 vale perfecto vamos a ver como va esta gente este ya ha terminado ya no se ni vamos a llamar al conductor lo vamos a llevar allí hasta vamos a llamar al conductor a ver si viene conductor ay espera hay uno parado aquí estará atascando todo ah no mira uno atascado vamos a ponerlo este aquí le damos a conducir a ver a ver quién es el que tiene atascado aquí esto ah vale si he atascado el típico este ah no mira se va perfecto uy 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 va a dar va a dar va a dar la tubería va a dar si ah pero está descargando está descargando se va a vaciar no va a haber ningún tipo de problema 1,2,3 ah que he puesto 4 en serio el tema está en este en el remorque grande a ver si podemos ponerlo un poquito para acá vamos descargando es que da la tubería en el remorque tío por mucho que lo ponga ahí a ver si es por el el trasto a ver si ahí el otro va mejor toda la vez no la de aquí perdón a ver este trasto es más harto supuestamente nada pero da tío es el remorque vamos a recoger la tubería recogela tío ah recoge tío ahora al final se lo está descargando esto a qué hijo de la se engancha tío mira te digo una cosa vete vete ya vete porque me está amargando la existencia estaba marcando la existencia y no ve mira veis este chiquitito mola más lo que hace que se cae por ahí vete conductor por favor tengo las cosechadoras para y no viene está los retrasados esto tío creo que viene uno para acá no no vienen dos no vienen todas ahí viene ahí viene la flota a ver si viene alguno no yo voy a dejar este aquí en medio a ver si la recogen que van a ir todos por ahí mismo o qué no no este viene para acá y este vendrá este supongo yo y este viene para acá bueno pues nada pues voy a cortar gameplay aquí vale ya en el próximo capítulo vale que voy a seguir grabando a continuación de este voy a tener más yo no voy a parar de grabar así uno detrás de otro nada más que enseñaros esto del tema de curses play y como me gusta muchas veces utilizarlo así y más que nada me gusta enseñaros que el que le guste bien y el que no pues nada ya más para adelante ya os digo que que vemos hacer más cositas recogiendo la hierba y de todo pero ahora mismo quería terminar de recoger el campo este dichoso tío que me tiene todo frito y nada no olvidéis de botar el vídeo y ya nos veremos en el siguiente gameplay venga chao